¿Más se conoce sobre esta red de trata y prostitución? Rosángela Zanabria, buenas tardes. Desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen nos responde. Así es, Heidi, avanza la investigación y de hecho también ya hay más personas que se están constituyendo como víctimas. Me encuentro junto al jefe de la División de Trata y Tráfico de la Paz para que nos comenten más sobre este caso. ¿Cuántas víctimas más habría, teniente? Informar a toda la población que de acuerdo a la discriminación que hemos realizado en los números telefónicos colectados, tenemos al menos cinco víctimas identificadas. Ellas ya están citadas. Estamos coordinando con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otras ONGs para poder realizar el tratamiento y evitar la revictimización. Asimismo, hemos identificado al menos 20 víctimas más y en los 150 videos secuestrados, nosotros los hemos enviado a pericia como policía boliviana y estamos a la espera del desdoblamiento de las imágenes y con ese desdoblamiento vamos a identificar más víctimas aún. Recordemos que son 150 videos aproximadamente de víctimas de pornografía, trata de personas y proxenetismo. Con el desdoblamiento vamos a poder identificar a estas víctimas. De acuerdo al análisis de patrullaje cibernético que hemos podido realizar por la sección de ciberpatrullaje de la División Trata y Tráfico de Personas, hemos identificado 20 víctimas más. Cinco que todavía están al resguardo a la cautela de la espera de su declaración informativa. Nos va a servir bastante las declaraciones porque vamos a poder identificar si hay otras personas involucradas en calidad de proxenetas, en calidad de explotadores sexuales o en calidad de captadores. Teniente, ¿dónde capturaba a sus víctimas esta persona? Porque no solo es en la Ciudad de La Paz. Hemos logrado identificar diferentes puntos en la Ciudad del Alto también y también no estamos descartando la Ciudad de Cochabamba. De acuerdo al análisis informático, tenemos IPs que no solamente quedan en el Departamento de La Paz, también están en el Departamento de Cochabamba. Estamos todavía a la espera del análisis financiero que nos va a enviar la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia y de acuerdo a eso nosotros tenemos, de acuerdo a las transacciones bancarias, más personas identificadas en este caso. Estamos hablando no solamente de delitos de trata de personas, sino también de ilegitimación de ganancias ilícitas. Según esta mujer, teniente, ella antes de ser proxeneta ha sido víctima. Tenemos antecedentes de que ella había presentado en plena audiencia de que ella sería víctima, pero más al contrario no ocurre ningún antecedente en los registros que manejamos como Policía Boliviana y Ministerio Público. Jamás hizo la denuncia. Tenemos un sistema nosotros para poder corroborar esa información. Más al contrario se tiene que considerar como un agravante más que un atenuante. Nosotros necesitamos un proceso de judicialización para poder determinar si es cierto o no los documentos que ha presentado ante el juez. Pues por ese motivo que se le había dado la detención domiciliaria, no generándole la detención preventiva. Nosotros estamos luchando para, estamos apelando para que se pueda cambiar esa decisión porque es la principal cabecilla de esta organización que se dedicaba a la venta, a la promoción y a la captación de menores de edad destinadas al servicio sexual. Bueno, muchísimas gracias, teniente. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde y mencionar que ya no solo son cinco víctimas, sino son 20 y que también esta persona operaba en otros departamentos como Cochabamba. Es la información que tenemos, Heidi. Mediante sus testimonios se lograrán conocer más detalles sobre esta red. Gracias, Rosángela. ¡Gracias!